mucho todavía y bueno, hay lugares que no nos conocen mucho o no nos conocen directamente y por ahí el hecho de ser consagración de Jesús María o de Cosquín eso te abre muchas puertas a la hora de contratación y bueno, nosotros de eso siempre hemos estado muy agradecidos y bueno, hoy por hoy nos pasa eso, que nos sirve para eso, para entrar a distintos lugares Gracias Buenas noches chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Axel, vengo de Radio Abispo Trejo y les quería preguntar, ¿cómo sigue el cronograma con respecto a las presentaciones durante todo el año? o también el hecho de celebrar 20 años, ¿les gustaría hacerlo con un tour enorme por toda Argentina? Ahora nosotros vamos a San Antonio de Catamarca la semana que viene después ya nos preparamos para Cosquín, el 21 de enero Ahí están hablando los muchachos que estuvieron actuando hace un rato nomás Nos vamos con el sonido directo Gracias por ver el cronograma con respecto a las presentaciones durante todo el año Gracias por ver el cronograma con respecto a las presentaciones durante todo el año